Conocen quienes hoy están aquí y saben que nunca he rehuido a un debate y no lo voy a hacer ahora. Vivimos nuevos tiempos que requieren de nuevas soluciones. Ya no sirven las viejas formas de la vieja política. Hay jóvenes que formamos parte de una nueva generación política. Jóvenes preparados, jóvenes con nuevas ideas. Que buscamos impulsar la renovación del sistema, empezando por los propios partidos. Muchos ciudadanos, especialmente de mi generación, se sienten indignados por esta situación. Se sienten defraudados por los partidos. Y tienen motivos en aquellos Guillermos Padrés, en los Javier Duarte y en muchos otros ejemplos. La indignación no puede convertirse en falta de participación. Por eso, a mi generación, le digo que tenemos que ocuparnos de los asuntos públicos y no solamente de intereses privados. Y a nosotros, a los políticos, nos digo que es necesario, que es urgente recuperar la confianza de las y los ciudadanos. Necesitamos un cambio real. Que no solo queden dichos, que no solamente queden poses. Necesitamos dejar de ser una clase privilegiada. Tenemos la obligación de demostrar que sí queremos ser transparentes. Que sí queremos combatir la corrupción. Yo con eso lamento que por intereses personales y de partido, se haya bloqueado, por ejemplo, la eliminación del fuero en el Congreso de Aguascalientes. Ha llegado el momento en que los partidos políticos dejen de ser franquicias y dejen de ser propiedad de algunos. Los partidos no tienen dueños, mucho menos las ideologías. El individualismo ya no cabe en la participación política. Ha llegado el momento de darse cuenta de que la gente está harta de ver a quienes llegan hasta cuatro o cinco veces a los mismos escaños por la vía plurinominal y que brincan de un espacio a otro. No conocen la realidad de su estado o las necesidades de la población. Ni siquiera pisan en muchas ocasiones las colonias. Ha llegado el momento de alejar a aquellos que siguen viendo la política como la forma más sencilla, pero la forma más vil de enriquecerse. La memoria de aquellos que se reunieron aquí hace cien años nos lo exige. La historia nos lo demanda. Siempre me he caracterizado, por decir lo que pienso, por no quedarme callada y ser a veces un poco revoltoso. Quiero confesar que muchos de mis compañeros me decían y me dicen aún que no es el camino correcto para hacer política. Hoy quiero decirles que ser auténtico, decir las cosas como son, pelear por lo que crees, sí es el único camino correcto en la política. Sí lo es, al menos en la política que necesita nuestro país, que demanda, que exige nuestro estado y que exige la gente que hoy está aquí sentada. Son los ciudadanos, es en la política lo que hoy nos está exigiendo la gente, nuevos tiempos. Es el camino para transformar, para renovar, para dejar atrás lo que los ciudadanos repudian de la política, que es la corrupción y la simulación. Pero no me puedo despedir sin antes reconocer y agradecer públicamente a mis padres por todo lo que me han enseñado. Gracias, mamá, papá, por todo su apoyo. Gracias por impulsarme. Gracias por entenderme. Gracias por su paciencia. Creo que ambos la han necesitado mucho conmigo. De mi mamá reconozco siempre tu comprensión, tu gran amor y la entrega a tus hijos. Y de mi papá reconozco tu incansable lucha de sacar adelante a tus hijos, tus muchas horas de trabajo para darnos educación, para construir un patrimonio familiar. Muchas gracias a los dos por aconsejarme y por todo lo que me han dado. Hoy, todo lo que soy es gracias a ustedes. Muchas gracias a mis padres. Gracias. Y gracias a mis hermanos, a Raúl, a Cintia, y a Héctor. Hoy sí están todos y vienen acompañados porque la familia ha crecido. Por mis sobrinas, por sus esposos, por Lupita, por Jonathan. Muchas gracias a mis hermanos por todo lo que han hecho por mí. ¿Qué falta nos hace Fabi, mi hermana? Yo creo que a todos nos hace mucha falta todos los días. Pero sé que siempre, siempre la vamos a recordar. Mis hermanos han sido solidarios, han sido muy amorosos conmigo y con mi hija. Estoy muy orgullosa de la familia que somos. Y a ti, Víctor, aunque sé que no te gusta, que te agradezca todo lo que haces por mí. Hoy solamente quiero decirte gracias por estar en mi vida. Tengo 32 años. Y hace rato me preguntaba a mi hija que si todavía era joven cuando escuchaba uno de los mensajes. Pero tengo 32 años y muchas ganas de seguir trabajando. Como dijo una mujer a la que admiro mucho. Trabajar por Aguascalientes no es cuestión de tres años. Es toda una vida. Yo quiero seguir construyendo un mejor Estado. Quiero seguir apoyando a quien lo necesite. Y a quien yo pueda apoyar desde la trinchera en que me encuentre. Quiero que mi hija, Ana Fabiola, se sienta orgullosa de mí. Deseo formar en ella a una mujer con valores, con sensibilidad, con convicción. Que sea una mujer luchadora. Que respete a los demás. Y sobre todo, que tenga un gran amor por Aguascalientes y por México. Un amor y un compromiso que yo también siento y que lo voy a seguir demostrando. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.